El Senado promueve una ley para destinar un porcentaje del SOAT a la atención de mascotas heridas en accidentes de tránsito. Lo que se busca es proteger una vez más a las mascotas de los hogares colombianos. La iniciativa está orientada a que una parte del dinero que usted como propietario paga a la hora de comprar el SOAT se destine a la atención de las mascotas cuando se vean involucradas en accidentes de tránsito. Y que no busca defraudar para nada el sistema ni generar caos. Hay que buscar el mecanismo a través de la ley, el Ministerio de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial para que un porcentaje del SOAT se dedique para ese tipo de accidentes como sucede en otros casos donde existen accidentes con motocicletas o con automotores. Pero es específicamente un porcentaje que se vaya a la protección de estos animales que merecen el respeto y merecen el cuidado de todos los ciudadanos. Aunque es novedoso, senadores argumentan que se tiene que estudiar para establecer que sea fiscalmente viable. Hay que estudiarla. Y todo lo que sea beneficioso para proteger los derechos de los animales, su bienestar, por supuesto, es bienvenida. Y la bancada animalista y ambientalista del Senado la apoyaría. El proyecto ya fue radicado. Espera el trámite ordinario para que las mascotas tengan una protección en las vías del país.